Apareció un gimnasio misterioso en México, vienen las nuevas raids élite y además viene Jupa de vuelta a incursiones, miremos Y hola a todos, bienvenidos a mi canal de otro episodio de más de noticias Y si, esto es una mezcla, una amalgama de cosas que tienen que ver con raids Porque las hay un tanto sospechosas y por eso las quiero poner todas juntas No estoy diciendo que una tenga que ver con la otra necesariamente Pero quiero mencionar todas juntas y ustedes me dirán si ustedes creen que tenga que ver una con la otra ¿Les parece? Vémosle Primer cosa, hace ayer si no me equivoco fue, hace un par de días fue esto, mentira Se encontró dentro del Game Master un montón de cambios generales Y digo, ustedes probablemente habrán visto a alguien hablar sobre esto Porque en general se le modificó el tamaño a Larvesta y hubo rollos sobre Crabrawler y Crabominable Que son dos Pokémon de la séptima generación Pero a ver, nada de esto significa nada, 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 nada de estas cosas significa absolutamente nada Generalmente cuando se mueven cosas de fondo es porque sí, están ajustando algo que se dieron cuenta que estaba mal Respecto al tamaño del movimiento en cámara, etc. Y que se modifique un Pokémon que no ha salido todavía no significa que venga pronto Puede que sí, pero no significa que de fijo venga pronto Ahora, habiendo dicho eso, algo que es mucho más interesante que cambiaron de pronto Es el ratio de captura de Hupa Porque ahora si se fijan, Hupa ha sido cambiado a un ratio de 100% sin que se escape A un ratio de 2% con, de 2% a un ratio de 1% de huida Para los que se hagan una idea, ok, 2% versus 100% que pasó, porque luego nerfearon Todos los jefes de incursión, los legendarios, tienen 2% generalmente de captura normalmente Las incursiones X del pasado tenían 6% más o menos Y las Aves de Canto y otros Pokés legendarios muy puntuales tienen creo que es 3% si no me equivoco Así que bueno, cosas que mencionar Lo cool de esto es que a ver, si le ponen 2% es muy posible que signifique que Hupa venga en incursiones normales en el futuro Dijeron que iba a volver en el futuro y ya ha pasado un buen tiempo Creo que casi un año, porque fue a finales del año pasado lo de Hupa Así que estamos ya afrontando casi el año entero desde que Hupa salió y no ha regresado Así que bueno, ahí lo podemos tener Y ojo, antes de que me diga, oh pero Hupa es mítico, no podría Genesect, Deoxys, Darkrai Son algunos de los Pokés que han salido en incursiones comunes de toda la vida Como si nada y han estado apareciendo en Raids sin ningún problema Así que puede que Hupa se dirija hacia esas circunstancias Y en todo caso me parece bien, ya tuvimos un año entero en el que Hupa ya salió y tal Y ahora que se pueda farmear de normal en Raids Y yo feliz para sacar los XL y maxiar mi 98 porque, oh sí Pero bueno, eso es lo primero, igual es una asumción todavía No es una cosa que se haya confirmado que viene a Raids Ok, siguiente Se encontró una cosa que se llaman las Raids Elite, perdón, aquí Raids Elite En el juego de Elite Raids Ahora, antes habíamos tenido reportes sobre nuevos tipos de Raids que se aproximaban Y en este caso, pues obviamente eso es una cosa que ahora sí está puesto con nombre Saben, así como existen las Raids legendarias, las mega incursiones Existen las incursiones regulares de las diferentes cantidades de estrellas En el pasado existieron las incursiones X Que uno recibía una invitación para poder jugar No una invitación en el sentido de pases remotos Una invitación en el sentido de que el juego mismo, Niantic mismo le decía Hey, estás invitado a asistir a esta incursión tal día, tal hora Y uno iba y jugaba contra un pase de incursión especial Hemos tenido varios tipos de Raids Pero ahora esto llega y con un nombre muy particular La palabra Elite o Elite Normalmente en Pokémon GO significa dineros Y además significa también exclusividad De alguna manera Porque para, digo, ustedes estarán pensando en los MTs Elite, por ejemplo Si estaremos de acuerdo, MTs Elite rápidos y de carga Que implica normalmente o trabajo adicional para poder conseguirlo de gratis O implica pagar consiguiendolo de una caja Así que son cosas que tenemos que ir pensando de una vez Sobre cómo pueden ser estas incursiones Por lo que puede que haya algún tipo de reto especial Elite para poder conseguir el pase de incursión Hacia esta incursión O que haya una cosa directamente de paga Así que digo, para poner las dos cosas sobre la mesa Y ir pensando en todas las posibilidades Ahora, aquí es donde está la situación ¿Qué demonios sale de ahí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que puede ser? Ya salen legendarios, salen míticos, salen ultraentes, etc. ¿Qué demonios sale de una Raids Elite? Como para que sea Elite ¿Saben a lo que me refiero? La otra cosa es También hemos tenido los jefes de incursión Perdón, los legendarios Apex Que son oscuros y demás Es posible que tal vez sea una circunstancia parecida En la que sea que solo de Raids Elite Sale tal legendario Con tal movimiento específico, especial, diferente Como pasó con los Pokémon Apex Y los movimientos más, más Y todo ese rollo Es posible que estemos ante De pronto, no sé Nos viene Mewtwo en una Elite Raid Con onda certera más Y más, bueno, más, más Porque no se puede purificar ni nada ¿Qué tal si es el rollo? ¿Saben? De pronto sea tal vez la situación No lo sé Y la razón por la que vieron esta imagen Es porque esto se había encontrado en el pasado Se llama Extended Raid Extended Egg Como está puesto en el juego Pero no significa que ese sea el nombre Que sean Raids extendidas Realmente cuando salgan Así que es extraño Que haya un tipo de huevo Tan, tan, tan diferente Y de pronto un nombre de incursión Tan, tan, tan diferente Así que, no sé Interesante sí que se me hace No se los voy a negar Y finalmente Pero no menos importante Como escucharon al inicio Un evento especial en México O alguna circunstancia especial en México Se ha alzado Porque Pokémon GO Latinoamérica Publicó Un gimnasio muy especial Está a punto de aparecer Entrenadores Hashtag Día de, bueno Pokémon GO Día de muertos Y además pusieron Coordenadas Sospechoso No hay antic Pero bueno La cosa es que al poner Estas coordenadas Obviamente todos nos fuimos a ver Qué demonios era Dónde demonios está Y lo que sale es lo siguiente Es el ángel de la independencia O está contigo Al ángel de la independencia Supongo que es por facilidad Este De poder llegar al gimnasio Y utilizar y demás Asumiré Pero no sé En fin La cosa es que está justo Contigo al ángel de la independencia Por lo que A ver He escuchado mucha gente de México Decirme directamente Que hay todo un desfile Que sucede Y pasa por ahí también Sobre el día de muertos Y claramente el hashtag Día de muertos Está puesto En esta publicación Por lo que con el día de muertos Tendrá que ver Ahora ¿Por qué salió desde ya? Y no Este Más cercano Hacia noviembre Igual O sea Falta no tanto Pero estamos a 12 Más de dos semanas De que estemos en noviembre O en el Celebrando día de muertos Así que Sospechoso Y de hecho El gimnasio ya apareció Y parece Aparentemente Tiene esta Esta imagen Que ustedes están viendo Que son dos signos de pregunta Lo que Nuevamente Un poco raro Entonces La razón por la cual Pongo todas estas tres cosas Reitero Son noticias separadas Pero que puede que de pronto Tengan algo que ver Porque ¿Qué tal si hay algún tipo De reto global Sobre una incursión Que sea una incursión Élite por ejemplo Y que esta incursión Élite tenga Dicho huevito rojo Y por ejemplo Un Pokémon muy especial Que no hemos tenido chance De farmear nunca Parezca de ahí Como Jupa Como que todo se calza Muy bien De maneras muy bonitas Ahora Obviamente Estamos siendo muy idealistas Al decir esas tres cosas Porque claro Uno puede hacer calzar Esas tres cosas Y sería muy genial Un evento de ese estilo Y que sea un raid global De alguna manera Y que a todos les salga Y que todo el mundo Pueda participar O que todo el mundo Lo pueda invitar a uno Lo que sea No sé yo No sé cómo funcionaría Algo así Una raid global En ese sentido Pero sí que bueno Es una manera interesante De abarcar lo que una incursión Es así que digo Si de pronto Quieren hacer algo así Y ser más grande Y tal Puede ser Ahora La cosa es esta Esta publicación De Pokémon GO Solo la ha publicado A la cuenta de Latinoamérica Por lo que es algo Muy Y obviamente Sé que es por día de muertos Y lo que sea Y todos me dirán Pero bueno ¿Por qué lo publicaría A la cuenta normal? Por A lo que quiero llegar Es que es posible Que solo sea Que todo el día Este una incursión legendaria De Giratina Y cuando esté Giratina En las incursiones ¿Saben a lo que me refiero? Que sí Sea un gimnasio especial Y aparezca ahí Solo durante el día de muertos Y aparezca en Giratina Ahí todo el tiempo Y todo el tiempo Este de Raid Y Raid Y eso sea todo ¿Saben? Nada nos garantiza Que esto sea un evento De ese calibre Sobre ello Además También quiero reiterar Que si no lo publicaron De otros lugares Quiere decir que es algo Que va a ser Hiper central Hacia Latinoamérica Específicamente Así que Tal vez no vaya Hacia tanto calibre Adicionalmente Y devolviéndonos En lo que hemos estado diciendo Los Raids extendidos O los huevos De Raid extendidos Seguimos sin saber Exactamente Esa que vaya Y no se le ha cambiado El nombre Dentro del código Como para definitivamente Poder atarlo A lo que sería Una incursión Élite Y además Recordemos También hubo Un pase de batalla Que apareció Perdón Pase batallando palabra Pase de incursión Que apareció Un ticket de Raid Que apareció Que es diferente A los que hemos tenido Hasta ahora Que puede estar atado A esto Por lo que puede ser Una cosa Que tal vez De pronto Una experiencia De ticket En el sentido De evento De ticket Nos de este pase Élite especial Y ahí podamos Batallar contra Esta incursión Rara especial De alguna manera Es extraño Y definitivamente Que remarcar Todo lo que estamos diciendo Y finalmente Bueno lo que nos queda Hablar es Lo de Hupa Como tal Que si bien Se le cambió El ratio Es al Hupa Desatado Al que se le cambió El ratio Específicamente Por lo que podría Querer decir Una de dos cosas Tal vez nos hagan Una situación En la que no querían Poner a Hupa Normalito Chiquitín A batallar Una incursión Y poner al otro Desatado Para que fuera Más complicado Más difícil El mayor reto Y tal vez Esa sea la situación Y uno captura El desatado Pero luego Le puede cambiar La forma Porque específicamente Es el desatado Así que no sé Donde lo meterían O como harían ahí Pero si Y lo último Que quiero decir Es que recordemos Que en noviembre A inicios de noviembre Bueno en algún punto De noviembre Tiene que llegar Este Ghost Lord A las incursiones Ya nos habían puesto Fecha de que llegaba En noviembre Así que digo Después de Giratina Probablemente esté Ghost Lord Pero que más hay El resto de noviembre Hay alguna otra cosa Que quieran abarcar Tal vez ahí es donde Pueda entrar Hupa Y no tenga que ver Con los raids elite Digo todo esto Para decir Los dos lados de la moneda Pero que piensan ustedes Ponganlo en los comentarios Si les gustó No olviden Dejar su like Suscríbanse para más Y nos vemos En el próximo Anillo de Hupa Supongo Bye bye I got nothing more To lose Recover your eyes This one's for you They say you have to Live to learn Maybe that's why I question burn I got news I got news For you I'm jumping up Killing my job Killing my job Killing my job